Seguimos siempre con esta información, nos enlazamos en directo con Lenín Acosta, porque la violencia no cesa en el territorio nacional. Un hombre llegó a pedir agua, aparentemente, según lo revelado por los testigos, llegó a pedir agua y quien lo atendió recibió varios impactos de bala y lo han matado. Esto ocurrió al interior de una vivienda en una colonia en Comayagua. Lenín Acosta Maldonado, usted nos tiene todos los detalles. Así es, muchas gracias. Mucha atención a este informe de último momento que se origina en la zona central. Con mi compañero David Matuta nos hemos trasladado a uno de los callejones de la colonia 2 de abril de la ciudad de Comayagua, 2 de mayo, mejor dicho, donde aquí sujetos desconocidos han llegado a la casa de habitación de una persona de la tercera edad, una persona discapacitada, han llegado hasta este lugar, le han pedido un vaso con agua. Él muy amablemente salió y lastimosamente le infirieron varios disparos en diferentes partes de su cuerpo. Repito, de varios disparos asesinan a una persona discapacitada en la colonia 2 de mayo de la ciudad de Comayagua, en uno de estos pasillos, en uno de estos pasajes de esta populosa colonia de la ciudad de Comayagua. La policía ya se encuentra en este lugar para obtener más detalles y asimismo poder brindar un informe de esto que ha ocurrido aquí en este lugar. El cuerpo de este hombre ha quedado dentro de su Porsche, dentro de su casa de habitación, repito, en la colonia 2 de mayo de la ciudad de Comayagua y esta persona, según vecinos, respondía al nombre de Jorge Ponce. Estamos a la confirmación de su apellido, pero sí podemos mencionar que le decían Jorjón, aquí en este lugar una persona diabética, una persona que tenía problemas de salud, según mencionaron algunos vecinos, pero no saben que por qué o por qué posiblemente le habrían quitado la vida a esta persona en este sector. Estaremos pendientes para brindar más detalles en otro espacio informativo de Hable Como Habla acerca de este hecho violento que ha ocurrido en la zona central este domingo. Con mi compañero David Matute en cámaras, con ustedes a la programación de Hable Como Habla. Muchas gracias, Lenina Costa, lamentablemente.